bueno señores de regreso nuevamente a cofaletar su servidor cofarger quien les habla y en esta ocasión vamos a hablar de otro personaje especial signature ya logré sacar king como la ven en pantalla vámonos al codis de personajes vamos a buscar a los signature ahí está yuri especial signature yuri sakasaki es de cote 65 elemento verde ofensivo dice su habilidad de líder aumenta el ataque de los luchadores al estar un 45 por ciento y la tasa de carga de poder en un 20 por ciento antecedente del luchador yuri es la hermana pequeña de rio sakasaki consiguió dominar los secretos del que en vivo en menos de un año como prodigio de la lucha yuri aporta su toque personal a la técnica que ha aprendido entrena duro todos los días para ganarse el reconocimiento de su hermano mayor y establecer su propio dojo en el futuro ok seguimos viendo yuri tiene relación con kim la especial signature aumenta el ataque en 15% si los puntos de salud están al 70% más aumenta un 5% la velocidad del ataque disminuye los tiempos de recuperación de las habilidades en un segundo firma volumen 3 con cula especial signature aumenta el ataque en 10% aumenta la tasa de carga de poder un 7% disminuye los tiempos de recuperación de las habilidades en un segundo ok hasta ahí vamos bien seguimos viendo firma especial volumen 3 con k da lo mismo luchadora original con my special signature obtiene 3% de poder al eliminar un enemigo 15% de poder al comienzo de la fase obtiene un 10% de poder al usar un movimiento definitivo y tiene una con río friki del entrenamiento aumenta la tasa de carga de crítico 3% aumenta el daño crítico un 9% aumenta la penetración un 200% ok ya vimos qué elemento es verde ofensivo vamos a ver relaciones ya lo leímos vamos a ver efecto de núcleo 30% de aumento del medidor de poder 2.4 aumento la tasa de crítico 1050 de aumento de ataque 6% de aumento de daño de ataque de habilidad explosiva 20% de aumento de daño de ataque por quemadura 256 de aumento de la penetración qyuken yu o al estilo de yuri nivel 3 qyuken yu o al estilo de yuri nivel 3 inflige un daño por quemadura equivalente a un 70% del ataque cada un segundo durante tres segundos tras ejecutar un ataque elimina la superarmadura la hiperarmadura del atacante obtiene hiperarmadura superarmadura durante tres segundos aún al recibir un ataque de un enemigo con superarmadura o hiperarmadura tiempo recuperación 15 segundos superando el trauma nivel 3 lanza un escudo que absorbe el daño durante siete segundos al recibir un ataque con los puntos de salud al 50% más elimina el escudo al recibir un ataque al recibir 20 ataques perdón tiempo de recuperación 15 segundos firma especial volumen 4 obtiene un 1.4 de poder cada 0.4 segundos en posición de guardia esto es lo que se cubre y aumenta la defensa disminuye un 70% el daño recibido durante 3 segundos al acumular 5 ataques recibido en posición de guardia tiempo de recuperación 20 segundos ok ya dijimos que era de costa de 65 ahora vamos a ver sus habilidades inflige daño equivalente a un 10% del ataque un enemigo aplica superarmadura al cargar qyuken esa es la carga qyuken la que tira normal también la carga inflige daño equivalente a un 743 por ciento del ataque un enemigo aumenta el daño que recibe el objetivo un 20% durante 7 segundos al ejecutar una habilidad inflige un daño adicional equivalente a un 400 por ciento del ataque al aceptar un golpe a osokoken max es una habilidad que ya tiene su segunda su tercera perdón inflige daño equivalente a un mil tres por ciento del ataque un enemigo me imagino que esto es todo cargado y aumenta el daño que recibe el objetivo un 30% durante 7 segundos al ejecutar una habilidad inflige un daño adicional equivalente al 600 por ciento del ataque al aceptar un golpe aumenta la penetración en que en 1500 durante 7 segundos ok riu kenki riu kouken inflige daño equivalente a un 754 por ciento del ataque un enemigo sirve para aumentar un 35 por ciento del ataque durante 7 segundos 70 por ciento de probabilidad de eliminar la super armadura y la hiper armadura del objetivo al golpear un objetivo con super armadura o hiper armadura no está tan mal y katsubinka inflige daño equivalente a un 792 por ciento del ataque un enemigo obtiene hiper armadura super armadura e inmunidad al daño durante tres segundos inflige daño por quemadura equivalente a un 3.8 por ciento el daño por quemadura restante y elimina el efecto de quemadura al aceptar un golpe guardia incluida a un enemigo en llamas se puede usar al recibir un ataque solo en el aire ok va a activar su habilidad solamente en el aire cuando la están atacando también tiene quemadura pero seguimos viendo este es la especial inflige daño equivalente a un mil 254 por ciento del ataque un enemigo obtiene un 15 por ciento de poder y aumenta un 15 por ciento el ataque durante 10 segundos con sus su habilidad de striker dice aumenta un 10 por ciento el ataque del miembro activo del equipo 10 segundos y los luchadores de firma especial obtienen un 10 por ciento de poder adicional vamos a ir a la vista previa está prácticamente pareja con la king pero creo que la king es mucho más fuerte que la yuri vamos a ver yo me hace todos los rubí solamente me salió king pero creo que solamente voy a sacar la carta y voy a ir por la yuri vamos a ver su primera habilidad se lo que en que lo tira ok también lo puede hacer cargando el sofoque seguimos viendo ok ese es el dragón y lo termina con poder y este es su especial ok hasta ahí vamos bien su segunda especial que es la que ya ya tenemos que se puede hacer con toda la barra y la especial nueva de esta yuri especial signature es la última que vamos a ver que ésta y este es una carta 3 pg que se puede hacer con pocas barras yo la recomiendo al 100% pero recomiendo más a la king que a la yuri en sí es mucho más fuerte por todos los estatus que leímos anteriormente y nada señor esto es mi recomendación si van a sacar a yuri para lo que le gusta yuri pero yo preferiría mil veces que saquen aquí y nada hasta que ha sido el resumen de hoy su servidor parker quien les ha hablado y nos vemos en un próximo vídeo